Ocho probables responsables por el delito de robo en una obra en construcción, fueron detenidos por policías de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México. La madrugada de este lunes, policías del Centro de Control y Comando C2 Sur fueron alertados vía radio sobre un robo al interior de una obra en construcción ubicada en la colonia Extremadura Insurgentes, Delegación Benito Juárez. Policías del sector Nápoles acudieron al lugar. En el lugar, los policías observaron a varias personas maniatadas quienes, al cuestionarlos, refirieron ser personal de la obra y personal de seguridad quienes fueron sometidos por un grupo que ingresó a la construcción. Los policías comenzaron la búsqueda de los implicados e instantes después detuvieron a ocho hombres de 52, 36, 31 y 26 años, dos hombres de 38 años y dos más 27 años, señaló Álvaro Sánchez, subsecretario de Operación Policial Zona Sur. Uno de los detenidos, al tratar de esconderse, resultó con una lesión en la cabeza al caer en una cisterna, por lo que se solicitó el apoyo de paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas. Al ser diagnosticado con traumatismo cráneo encefálico, fue trasladado bajo custodia al Hospital de Balbuena para su atención médica. Al realizar una revisión preventiva de los detenidos, se les aseguraron cinco radios de comunicación, así como un vehículo Chevy Monza, color rojo. Ante esto, los detenidos fueron trasladados a la agencia del Ministerio Público Benito Juárez, donde se abrió una carpeta de investigación por el delito de robo a objetos, detalló Álvaro Sánchez, subsecretario de Operación Policial. Se encontró que el detenido de 36 años registra dos ingresos al sistema penitenciario de la Ciudad de México en el año 2010 y 2012 por el delito de robo agravado. Sobre el detenido de 26 años, registra un ingreso en el año 2010 por el delito de robo agravado calificado en pandilla. También puedes leer, lluvia y granizada provoca inundaciones en la CDMX con información de Cynthia Marine Map.